Buenos días, les quiero agradecer a los compañeros de invitación, a los profesores, a los estudiantes, agradecerles a ustedes su asistencia y su interés. Y quiero empezar con una disculpa que no me corresponde en sentido estricto. Yo soy muy puntual, me dijeron a las 10 y veo que estaba anunciado desde las 9, así es que yo llegué poquito tarde, llegué 10 y 5, 10 y 10 acá, entonces tomo disculpas en este sentido. Y quiero, antes de empezar, hacer una aclaratoria, una aclaración, porque de por sí me hacen fama de bestia peluda en los medios de comunicación. Mi compañero de buena fe decía que yo les recordaba a sus antepasados, a mis adversarios. Y la verdad es que no ha sido así, he sido muy fuerte en las comparecencias, muy crítico frente al gobierno de facto. Ganas no me han faltado de decirles hasta en qué se van a morir, pero no lo he hecho, soy muy cuidadoso de cómo manejo en tribuna el lenguaje. Y miren, ustedes son muy jóvenes, la mayoría, sabemos aquí de diferentes edades, pero la mayoría son muy jóvenes, estudiantes de SH, pero algo habrán leído, algo habrán escuchado. En el 2006 nosotros ganamos la presidencia de la República. Y es importante comentarlo porque eso tiene que ver con lo que actualmente es Moreno. Nosotros fuimos a una elección hace seis años ya casi, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno de la ciudad, tenía una fuerza muy grande, era el candidato a vencer. Fox, que era el presidente de la República, hizo todo para tratar de sacarlo de la carrera presidencial, lo desaforó siendo jefe de gobierno, lo quiso meter a la cárcel, y hubo una gran movilización popular que impidió que pudieran quitar del camino Andrés Manuel López Obrador y se enfiló como el candidato a vencer en las elecciones presidenciales.